Hola, mi nombre es Edilmer Galicia y yo Maritza Galicia y queremos invitarte a algo que el Señor puso en el corazón de los pastores Bay y Brittany Moon y oramos porque el Señor lo ponga en tu corazón. Se llama Celebrando los Matrimonios, Caminata de Esposo y Esposa. Se llevará a cabo el febrero sábado 11 a las 3 de la tarde en el centro de Montgomery en la entrada de Riverfront. Y esta no será solamente una caminata, no será caminar por caminar. Queremos ponernos al frente por el matrimonio, creyendo que el matrimonio nació, es y siempre será de Dios. Amén, así es. Checa esto. Saldremos de Riverfront al Capitolio y en el Capitolio tendremos música y lo más importante es que tendremos un tiempo entre líderes y pastores para orar juntos por el matrimonio. De ahí regresaremos nuevamente a Riverfront donde tendremos un hermoso tiempo de matrimonios en un romántico picnic. ¿Sabes qué? Entonces no se te olvide, hacemos un llamado más a todos los matrimonios de Dios para que se unan con nosotros este el sábado 11 de febrero a las 3 de la tarde. No puedes faltar, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá con su esposa para hacer una sola carne. Y lo que Dios unió no lo separa el hombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!